Buenos días, buenos días gente, buenos días, aquí andamos, aquí andamos los vallets, ahorita vamos a ir a recoger a un amigo que nos va a acompañar a hacerle la broma a un amigo que tiene un puesto de taco, de birria, vamos a ir a hacerle una broma que se va a hacer pasar por inspector y que le va a hacer la broma. Que le va a querer quitar la carreta, le va a querer decomisar todo porque su permiso pues está vencido y no sirve, vamos a ver si nos sale esta broma y si nos sale pues ahí se la vamos a presentar y si no pues ni modo pero trataremos de que nos salga bien gente, así que vamos por los compañeros, sigan viendo. Nos terminamos de parte de donde la delegación, tenemos de la delegación, tiene su permiso por ahí vigente? Si pero pues ahorita, además se donde los guarda, no se donde los guarda. Oh, va a tardar mucho señor? No, no, no. No, pues es que yo creo que le vamos a, pues no es que le vamos a, pues no es que le vamos a el permiso, le vamos a tener el permiso, le vamos a tener que levantar las cosas. ¿Qué pasa? Tiene, ya ni rato me ha sido el permiso. Voy aquí un cortito, voy aquí cerquitas. Cerca en el barco de la ciudad, ahí viene para acá. Ah, hola, bien. ¿Qué pasó? Le veníamos de ahí de la delegación que... No, él no es. Ah, no. ¿Dónde está? Ah, ya viene, míralo. ¿Qué pasó? ¿Usted es Luis Soto? ¿Usted es Luis Soto? Ah, mi nombre es de parte de la delegación que trae usted, por ahí trae un problema con el permiso, ya lo sacó vigente, ya lo tiene vigente. ¿No? ¿Por qué no lo ha sacado? No, no, está vigente. Sí, está vigente. ¿Entonces por qué me mandaron? No, no sé. ¿Se lo sacaste? No, Luis Soto. ¿Usted? A ver. Porque si... Si no, le vamos a llevar todo el movimiento aquí, los mittens y todo. No, no, no se creía. Nomás vinimos a ver, a ver, por favor, sí. ¿Qué pasa, Fernando? Sí, yo sabía, no, no, pues cómo puedes... Ay, 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 mira nomás qué chulada. ¿Verdad? ¡Auuu! Es un predilegio tener esa cosa, amigo. Yo tengo todo en regla, oiga, y... ¿Pero usted está grande? ¿Para que tenga un permiso de esos? Pregúntale al jefe cómo se le batalla. Jefe, se le batalla, pero un permiso de esos síres. No es chulada. Y nada. Pues ya vinimos a comisarles, jefe. ¿Qué? Pero ahorita voy a ponerles una allá. Ahorita voy para allá. Que no anden con sus cosas. Mira. ¿Qué pasó? Disculpen. Ahí estamos para servirles. ¿Y sabe qué? Ahí estamos. Oiga. No viste la patrulla. No viste la patrulla. Pasó una patrulla ahorita para arriba, jefe. O para abajo. Una patrulla ahorita. No. Ah, no. No pasó. ¡No! ¡No! Entonces... ¿Eso de quién? ¡Váquense! Yo lo voy a invitar. Bájense No, pues eso es lo jodos Descapacitado ¿Qué onda Luis? ¿Cómo has estado? Bien, bien, gracias a Dios A ver, échale machetazo Porque queremos ver la birria Vengala ¿Se equivocó? No, pues Pero no te lo van a Oye, no ¿Se equivocaron ustedes o ellos? ¿Eh? ¿Ustedes o ellos se equivocaron? Pues se equivocó ellos, creo, porque yo le escribí el número Ay, anda, nos vale Alistándonos, pasándonos, son unos tacos de birria ¿Están echando mentiras o qué? No, acá el abuelo que no sé qué Ni sabe el abuelo Ay, abuelo Lo están descubriendo Hay que acercarnos aquí Para que agarren asiento Venía a comer Venía a comer birria aquí con el Con el compa Acá ¿Cómo la vi abuelo? ¿A usted le gustan los tacos de red? No, a mí me gustan los tacos que se coman ¿Y estos qué son? Son de animal muerto ¿Cómo dice tocayo? Hombre, que costumbre sí, los taqueros que no tienen licuadora ustedes ¿Hoy no tienen una licuadora? Es que, señor, necesitan los tacos Exactamente Pero que, pero que tengan mucho amor No, pero blandito sí pasa Sáquense la entadura que trae fiel Le ponen unas lambidas y ya van para dentro Pero, sáquenla 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 La entadura que trae fiel Al final tengo El freno ¿Y qué? Nada, ni coger a caballo Mejor voy a ir Voy a ir Y luego voy a quitar Las monas A un burro ¿A un burro? Sí ¿Y se las voy a poner usted? Claro Bueno, gente Vamos a darle Los limos A ver cómo nos hacen los tacos Sigan viendo, gente Dos bromas en una Dos, dos en una Es tres en uno Es el aceite, ¿no? Es el aceite ¿Cómo le harías para... Sí, yo quiero otra ¿Alguien más quiere consomé? ¿Qué, abuelo? ¿Quieren consomé? Ya lo oí ¿Un consomé, abuelo? ¿Qué? ¿El otro consomé, abuelo? ¿Ah? ¿Consomé? ¿Por qué lloran? ¿No lloren? ¿No la estás haciendo? ¿Tienes limón? Ay, abuelo ¿Tienes limón? ¿Ustedes sí disfrutan la birria donde quieran? Pobre cosita fea Que vayamos, abuelo Tiene nomás que chulada Ay Para que coman tacos sabrosos Que vengan aquí hasta quería El güero ¿Todavía se llama El güero? Al entrada de Lomos Verdes ¿A la entrada de dónde? Al entrada de Lomos Verdes El güero enchilado, se llama El güero enchilado Aquí estamos en el boulevard Díaz Ordaz Aquí en la entrada de Lomos Verdes Aquí para acá, vienes Aquí andamos Correando Aquí andamos los valles Goyeteando al compas Estamos de gorrones aquí No, por provecho, bueno Bueno, gente Pues Nos ponemos a comer Y ahorita continuamos Y ahorita continuamos Cuidado Y ya saben Esta Esta es una toma Épica ¿Qué onda, Luis? ¿A qué le quieres mandar saludos? A todos mis clientes Especiales que tengo aquí Aquí en Lomos Verdes Y todos Tijuana Todos los clientes de Tijuana Que salen de lo bueno Que salen de lo bueno Y su respectivo Caldito Caldito Una quesavirria Ay, que si trae queso Aluminio Papel aluminio No le come tanto Que ni se lo nota ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, pues, abuelo? ¿Cómo que No te gusta que vengan Entonces a comer tacos? No, que vengan Y a comer Y a echar broma Y todo No importa que sean No importa que sean broma Entonces No importa Viniendo a consumir No hay broma Viniendo a consumir No le hacen Es todo, bueno Mira cómo quedaron Todos los vales ¿Por qué no tratan bien A la clientela? Mira la barriga del abuelo Este no se llenó Este hombre no se llenó Porque mira Sí Mira Aquí está la credencial ¿Cuál es la credencial del inspector? Porque me dijeron No tomo sin enojos, eh Es la credencial del inspector Fíjate la cara Esta es la cara del inspector Ay, chaval No tiene cambio No le dame la de narza ¿Aquí está? 10 grandes ¿Cómo de cuánto? De 20 pesos No hombre Que ni si la creas Ahí lo coloco Va a decirle abuelo Ey, ey ¿Qué pasó? Me desmarman ¿Qué onda abuelo? Te veas sin nada Y luego se lo muero Míralo Míralo A ver ¿Qué trae el abuelo aquí? El abuelo y yo El abuelo viene bien El abuelo Vale más no Que no enseñen las tarjetas Lo van a secuestrar Sí, no andan enseñando Esa mejor abuelo No enseñen las tarjetas Y el banco azteca Lo van a secuestrar Hombre Hay que pensar en todo Es que le digo Diablo señorita Mientras no sea mal No pasa nada Mientras no, ¿qué? No se carguen con el abuelo Recarguen Estoy recargado No, ¿qué? Le quiero dar energía Tanto de energía ¡Eh, peces! Vamos a ver 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 Si no te me admite ¿Vente aquí a los taquitos de virga? Sin riuma o con riumas Por aquí estamos Es todo, es todo Tacos de virga Me vale todo ¿Por qué anda vendiendo Carne que no sirve? Porque todo es de animal muerto ¿Cómo que está? Le recomendamos a la gente de Tijuana Venga viva Los tacos del señor güero Que vengan aquí Están muy sabrosos En la entrada de lo más verde Aquí en lo más verde No, para lo más verde Entrada de la calle Entrada de lo más verde Bueno gente pues A ver cómo se le hace esa broma Que le hicimos Que le hicimos al compa Luigi Y pues Ahí luego nos echamos otra vuelta A ver qué A ver si se anima a regalarnos los tacos A la otra van a ser gratis Si a la otra Si no le da clic Nos va a tirar los pies cuando nos muera Bueno No pues ahí estamos Gracias gente Suscríbanse Denle like Y Ahí estamos Para la próxima Gracias Ahí está la taquería de mi compa Luigi Ahí no sabemos ni cómo llegar De Don Luigi 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 Está viendo toda la delegación Dice Yo soy yo señor Say mané A mí también Gracias por ver el video.